Que en un momento dejen de necesitar esta fachada democrática Y llevémoslo ahora a algo que está ocurriendo en estos días El gobierno le dice a las jugadoras de internet, de cable, de celulares No pueden aumentar, estas son las nuevas reglas Los tipos te lo mandan igual y te lo exigen Y ya van dos meses que lo mandan Que a la gente le están llegando esas facturas Todo lo que hicieron fue presentar una cautelar en un juzgado Y con eso te siguen cobrando lo mismo Yo lo tengo en débito automático, ya lo pagué, me entregándole los diarios No lo sabía O sea, le desobedece al poder político Y la pregunta es que herramientas tiene hoy en día el poder político para actuar en ese sentido Ayer el NACOM tomó una serie de decisiones Ahora, ¿tiene el poder y la voluntad política para hacerlas cumplir? Porque así como, digamos, el cable de edición desoyó la orden de no aumentar más del 5% Y con una cautelar y con una acción administrativa pudo seguir dando el aumento No hará lo mismo con las multas que le llegan Las patea, las manda algún juzgado amigo Se hace el boludo Es que además cuando uno entra en ese circuito de, digo, desde el poder político, ¿no? De marcar la cancha y que eso no te salga bien Y que quede evidenciado ante el conjunto de la sociedad Termina pasando que cada vez que tenés que tomar una medida fuerte Te preguntes, ¿y si esto no lo puedo implementar? Mejor no lo tomo Porque se evidencia que no tengo tanto poder como el que debería tener por los votos Digo, y ahí no tiene que ver necesariamente con un problema de voluntad Sino con, bueno, la efectiva eficacia del Estado para regular estas relaciones Llega un punto en donde la concentración económica Siempre lo discutimos, Roberto, con muchos economistas Hay gente que piensa que la concentración económica realmente es necesaria Porque te apalanca masa de inversiones más importantes que en una economía sin concentración La concentración económica te garantiza volumen Te garantiza grandes proyectos, ¿no? Es una mirada dentro incluso de la heterodoxia económica Bueno, en ese caso sería si reinvertís Si reinvertís, claro Si te lo llevas a especulación financiera y además en el exterior, eso no ocurre claramente Ahora, el problema es que la concentración económica en algún momento Como dice Nicolás, lo digo desde otro punto de vista Te distorsiona la democracia al punto tal que no podés tomar decisiones y aplicarlas O las podés tomar pero no las podés aplicar Claro, claro No, y además esto se une porque nosotros venimos en un periodo de marchas y contramarchas, ¿no? O sea, voy por Vicentín, salgo de Vicentín, voy por el límite a las Expo Salgo del límite a las Expo Y ahora no es una vuelta atrás del gobierno Es el otro lado que no te responde a una orden ¿No? Es otro formato del mismo equilibrio o desequilibrio de poder Entonces el gobierno termina haciendo las cosas que sí puede, digo, lo que hizo ayer Culfas con la carne Yo creo que Culfas, Catopodis y ahora aparentemente Ferrares y también son los tipos que hacen cosas Que mueven las cosas, ¿no? Este, ahora no tiene las principales herramientas Digo, Culfas del precio de los alimentos no maneja ni el tipo de cambio ni el precio de los comodities Ni las retenciones Él se arregla con lo que quedó ¿Sí? El precio del insumo ya está definido Entonces lo que puede hacer son las cosas que hizo ayer Bueno, agarremos una serie de cortes Este, negociamos con los frigoríficos Negociamos con los submercados Y que bueno, por lo menos la gente Dos o tres veces por semana Pueda comprar asado más barato Eso tiene varios problemas Uno, por ejemplo Que ayer yo se lo decía al ministro Es, bueno, que se le van a fundir las carnicerías Porque si la carnicería tiene el asado a 700 Y el submercado lo tiene a 400 ¿Viste? Y la verdad es que Es más difícil de hacerlo con las carnicerías Es real, es más difícil Es más difícil Pasó lo mismo con precios máximos Viste, Roberto, que en algún momento hubo almacenes O algún sector no supermercadista Que decía Yo no puedo más con esto Porque a mí los insumos me aumentan más El supermercado está integrado verticalmente Yo no Entonces en algún punto tenés que empezar a manejar Los precios de la cadena Aguas arriba o para atrás, si querés En el caso de la carne Estamos con el agua al cuello En el sentido de los plazos Y yo creo que esta reversión está bien Y yo le decía a Nico al inicio de la columna Es un dato para la sociedad Más allá de que sea parcial Más allá de que no esté en todos lados Que sea solo el supermercado Y que hay que ver si alcanza las toneladas Como decía recién el de ABC Es un dato el hecho de decir Che, los precios pueden ir para atrás Pueden ir para atrás Ahora hay que encontrarlos, ¿no? Y tienen que estar Pero a mí me parece importante eso Porque si no, siempre regulamos El ritmo de aumento Más rápido o más lento Y políticamente hay dos problemas también ahí Que creo que hay que poner en la mesa Uno tiene que ver con esto que comentábamos recién Que nosotros cuando fue lo de Vicentín Decíamos El peligro de esto es que le tomen el tiempo al gobierno Y parece ser lo que está pasando Digamos, ¿no? De que hay cierta... Sí, bueno La expresión es muy clara Le tomaron el tiempo Encontraron cómo hacer Para neutralizar Las iniciativas del gobierno Les pueden resultar molestas O que se meten con sus intereses Y lo segundo es Cómo se comunica esto también Porque cuando uno va y pregunta A los funcionarios O ve entrevistas que le hacen En otros medios y demás Hablan de correlación de fuerzas Hablan de negociar y demás Y a la persona que no le alcanza Para comprar ni siquiera el hueso para el puchero Las palabras correlación de fuerzas No le significan absolutamente nada Vos no le podés explicar a la persona Que a lo mejor No tiene con qué darle de comer a sus hijos Que la carne está barata solamente Los miércoles y los fines de semana Y no en la carnicería del barrio Sino en el supermercado Que le queda a 40 o 50 cuadras Porque no da la correlación de fuerzas Vos a esa gente le tenés que dar una respuesta Yo te agrego algo El supermercado Y te aclaro que yo Valoro que Culfa haga esas cosas Que Culfa sea un heterodoxo Que arma mesas en cada sector Porque además algunas están llevando A que la producción suba muy fuerte Como el textil, el calzado Y todo eso, no es que no lo valoro Te digo, las limitaciones que tenés Cuando solo haces este tipo de políticas Cuando vos pones una oferta Que solo es en los supermercados Es una oferta para la clase media No para los pobres Porque el pobre dejó de ir al supermercado Porque viajar al supermercado Significa un gasto Salvo que tengas la casualidad Que queda cerca De los supermercados No hay tantos En general te queda lejos Están en las grandes ciudades No vas a hacer una compra pequeña Al supermercado Claro, eso está demostrado Además Roberto Que los que van al supermercado Van con la compra grande Por ende necesitan Una disponibilidad de dinero Una especie de ahorro De dos lucas Tres lucas De ahí para arriba Porque si no No tiene sentido La compra chica Es lo que empieza a pasar En momentos de crisis Y después la contradicción Porque te acordás Roberto Que la semana pasada Hablando sobre este mismo problema Desde el gobierno Planteaban que una de las soluciones Posibles a este aumento de precio Era descentralizar el comercio ¿Sí? Abrir 200 mercados populares Que sean itinerantes Ir llevando la experiencia Del mercado central A distintos lugares Algo que ya se intentó Otras veces No es tan sencillo Pero bueno Que tiene digamos Determinada filosofía detrás Y ahora esta medida Que entiendo que tiene que ver Con la coyuntura Que es de corto plazo Y que era actuar Sobre un problema urgente Pero que va en el sentido opuesto Porque concentra más la compra Entonces Ahí también pareciera verse Esto que vos decías De distintas áreas Encarando el mismo problema Con distintas líneas políticas Y eso sí Esto lo han hecho Todos los ministros Que yo recuerdo Digo Moreno Hace lo mismo Moreno Negociaba con los submarcados ¿Entendés? Sí, sí Y el comercio pequeño Quedaba fuera Y la gente no tiene idea De la cantidad de puestos Que hemos perdido En las últimas décadas En almacén En carnicería En verdulería En fiambrería En ferretería En bazar En todas las cosas Que se venden En un submercado Que hoy tienen hasta 50 mil ítems Claro O sea El mundo no se puede Dar el gusto Hoy Con la robotización Y qué sé yo De perder empleos En el comercio Ahora yo Repito Entiendo Porque yo Yo lo tomé Como una buena noticia Eso No como una mala noticia Sí, sí Lo fue Lo fue Y yo valoro A los ministros Que hacen heterodoxos Y que piensan Todos los días Cómo solucionar Los temas Lo que digo es que Si vos no te moves En la macro O sea Yo te diría Tipo de cambio Y precio de commodity Todo lo otro Siempre es Insuficiente O Tapa Como es la manta corta ¿No? Bueno, ahora está por los pies Y los pies que soy La carnicería de barrio Y los más pobres Que no pueden ir a su mercado Por eso La propuesta Que empieza a surgir De quienes Discuten mercados agropecuarios Con algún tipo De crítica Hacia Cómo se Se los trabaja En general No particularmente En este ministerio Sino históricamente El ministerio de agricultura Siempre fue ministerio Del poder económico En el campo ¿No? Y siempre han tenido Fracciones hasta Del ministerio Fue un ministerio Que incluso Con gente desembarcando Arriba Tenías abajo Las líneas Muy vinculadas Al agro Y eso es interesante Para mirar Porque cuando uno habla Con gente De la línea Bueno, se encuentra Con miradas muy parecidas Por momentos No voy a generalizar Pero por momentos A las que sostienen En algunas entidades Entonces lo que te termina Llevando esta discusión De aguas arriba Es Bueno, discutamos El precio de la faena Discutamos el precio De la media res Y que se regule Y que se regule En un mercado En donde todo pase Por el mismo mercado Porque lo que te plantean Los que conocen El mercado de la carne Es Bueno, tenés un mercado Común De novillo De todos los cortes En donde Absolutamente Se abastezca A todo el mercado De carnicerías O de distribución En supermercados Tenés supermercados Integrados verticalmente Tenés faenas De reguladas Bueno, ahí hay que trabajar Porque cómo controlás Que la media res Que compra Este La carnicería No esté a un precio Muchísimo más elevado Que la del super No, no tenga la menor duda Eso Claro, sí Además los super grandes Tienen frigoríficos propios Tienen frigoríficos propios Este Digo Acá hay dos temas Vos lo sabés muy bien Una es El nivel de precio Que tiene Argentina Por la Por los monopolios Por los peligros Y otra es la inflación Que es distinto La inflación Es extendida Y difundida Y tenés Un par de cosas Porque la verdad Al gobierno Hay que reconocer Que le pasan cosas ¿No? O sea, hereda Una situación caótica Después le viene la pandemia Y después le viene la suba Al precio de los commodities Inesperada Fue un condimento Fue un aditivo Al plato Bueno, te diría que es el problema Que tenemos hoy Más grande Exacto ¿No? Y hace tres meses No sabíamos que existía No sabíamos que iba a pasar eso No sabíamos Hay quienes dicen Que China Está comprando de más Porque piensa Que Que esta pandemia Va a durar mucho tiempo O porque se va a sumar A una próxima O porque vamos a tardar mucho En curarla Entonces está estoqueándose Y está comprando mucho Al punto tal que está Bajando un poco El precio de la carne ahora Nosotros exportamos Más cantidad En 2020 Que en 2019 Pero en dólares Son unos 2.500 millones de dólares 2020 Y 2019 Fueron unos 3.000 millones de dólares Porque la sobredemanda China También hizo Que el precio Un poquito Bajara Pero claro Igual te lo Te lo empuja para arriba Y te lo traslada para acá El tema es O sea Es así Hay que entender Que tiene varios problemas El gobierno Lo que yo digo Es que mientras vos A la sociedad Le muestres Que no puede comprar carne Que no puede comprar pan Y que las grandes empresas Del país Pero Prácticamente todas Oye Prácticamente todas Vos agarrás Las 500 empresas más grandes Y todas están ganando Mucha guita Entonces ahí Es donde vos tenés Que dar explicaciones Sí claro Porque no es que No estamos todos mal No no estamos todos mal Te digo mal En 2019 Estábamos todos mal Macri había logrado Que también los empresarios Perdieran plata Hoy no Hoy no es así Sí Incluso los sectores Que estaban Este Que estaban mal Gracias a la política Industrial Están mejorando Están mejorando Te digo que está Mucho puesta La expectativa En el gobierno De que esos sectores Suban los salarios Fuerte En este año Bueno en automotriz Esperan Medio millón de autos Es un poco la meta Que parece bastante realista Considerando que venimos De 400 y pico mil De unidades Y es mucho más realista Que lo que quería hacer Macri Que te planteaba El plan de un millón de autos Y lo redujo A 300 mil Y eso va a generar Puesto de trabajo O va a sostener Y aumentar salarios Una de dos Y es uno de los sectores clave De la recuperación Y ya Hace unos días Volví a mirar la tele Porque me tenía podrido La tele Me hacía mal Que se yo Y entonces repaso Un poco los canales Que lo que miro yo Que son noticias La verdad es que La diferencia a favor De 5N Es abismal Es abismal Son los únicos Que hacen periodismo Son los únicos Que hacen periodismo Y me acordé Cuando lo vi Acá a Mariano Martín Esta nota Porque es espléndido El laburo de Mariano Martín Y de todo ese equipo De 30, 40 años Que han conformado Digo Con Mariano Con Guarino Con Mercovich Con este Iván Yagrosky Con Darío Gaño No sé Seguro que me olvido Alguno La diferencia Con el resto Es este Nada Algunos hacen periodismo Alguno te va a gustar más Otro menos Cuando yo los nombro Porque te dicen Ah pero este Están haciendo periodismo Después cada uno piensa Lo que quiere Están buscando información Chequeándola Y contándola Eso Todo lo demás Es ficción Todo lo demás Es una novela No Mariano Martín dice Que en febrero El gobierno Va a lanzar un acuerdo De precios y salarios Con empresarios Y sindicalistas Para Este Encarrilar Ambas variables En torno De la inflación Presupuestada Para el año Que es este Del 29% Y ahí tenés Varios problemas Yo Todo lo que puedan hacer Mejor Digo Háganlo Primero que Las cosas que pone El gobierno No las pone Obligatorias Las sugiere Entonces ahí hay Todo un tema Sugerís Y qué sé yo No sé Ustedes Que están En el mercado Periodístico Los medios Después te pagan Lo que sugiere El gobierno Yo en general No No pagan Lo que sugiere Ni siquiera pagan Lo que sugiere El sindicato Muchas veces Y después Y después El 29% No sé En la cabeza De quién Está No sé Por qué Seguimos Hablando De un 29% ¿Quién Dijo Que la inflación Va a ser El 29% No conozco Ningún Economista Que diga Que es El 29% Y mirá Que yo no soy Amigo De los Econo Chantas Yo soy Amigo De esos Asterodoxos Pero no Conozco De hecho El gobierno Dos Economistas Del gobierno Me dijeron Nosotros Estimamos La inflación Del 40% Vamos a tratar De bajarla Así que Ese 29% No existe En ningún Lado Ya voy Con ustedes Que tenemos